...novedades sobre la masacre familiar que tuvo lugar en New Jersey, donde mataron a un hombre, a su esposa y a sus dos hijos, y luego le prendieron fuego a su mansión. Ahora, acusaron de los asesinatos nada menos que al hermano del padre de familia. Según la fiscalía, el acusado tenía una disputa con su hermano por dinero, ya que eran socios en un negocio, así que le disparó fatalmente frente a la casa y luego entró y mató a su cuñada y dos sobrinitos, y le prendió la vivienda en llamas para destruir toda evidencia. Con Harry, no era su primero, y tampoco aprobó la selección de tiara de la novia, ya que, según afirman, no la consideraba apropiada para la ocasión.